Agradecido con Dios porque esto es un sueño, vestir esta camiseta significa mucho para mí y ustedes saben lo que yo voy a darle a ustedes, así que no tengan dudas. Atención, 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 Teófilo Gutiérrez es el nuevo goleador. Majestuosa y apoteósica, así fue la presentación de Teófilo Gutiérrez aquí en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Más de 40 mil personas asistieron a este escenario, llenaron cada una de las tribunas y gozaron con el goleador, con el hijo de la chinita. William, ¿cómo viste la presentación de Teófilo Gutiérrez, esas personas que gritaron y que gozaron con Teófilo? Bueno, sin duda alguna fue, como tú mismo lo has dicho, apoteósico lo que se acaba de vivir en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La presentación de Teófila cumplió con todas las expectativas, finalmente se abrieron todas las tribunas y el estadio prácticamente se llenó. Pareció una final del fútbol colombiano lo que estábamos viviendo hoy en el Metropolitano, pero el que más se gozó de esto fue Teófilo Gutiérrez. Es un sueño, me siento un niño, nuevamente vestir estos colores que significan mucho para mí, para mi familia, para toda la familia barranquillera, para toda la costa, saber de ello. Ya sé qué es lo que representa esta camiseta, esta camiseta representa que el que se la ponga tiene que ser digno de ella, tiene que tener un compromiso consigo mismo, con la institución, con el equipo, con la afición, que es la que sufre, que es la que disfruta cada momento que el niño le está en lo más alto. Y bueno, la verdad que estoy agradecido netamente con Dios, con mi representante, ante todo con el alcalde Alejandro Uchard, que es uno de los pioneros de esto. Don Juan Uchard, que es uno de los mejores dirigentes del fútbol colombiano. Antonio Uchard, presidente, y bueno, a toda la familia Junior, así que es un sueño para mí, lo estoy viviendo. Agradecerle a toda esa gente que me ha hecho vivir este sueño de volver otra vez a vestirme esta camiseta, que estos colores significan mucho para mí. Y voy a dar todo. Voy a dar todo de mí, a mis compañeros, porque los líderes tienen que dar lo mejor dentro de la cancha, desde el principio hasta el fin, y ese quiero ser yo, dentro y por la cancha. Yo, Mateo, prefiero que no darte la bienvenida. Teo, ¿qué diferencia hay en esta tercera oportunidad de volver a Junior a las dos primeras etapas que tuviste en el equipo? Bueno, una experiencia muy linda que tuve en el exterior, y que me ha brindado la oportunidad de volver a Junior. Con una madurez muy importante, con un bagaje muy lindo, y con muchos títulos a nivel internacional. Y no queda duda que también vestiendo la camiseta de la Selección Colombia, porque es un privilegio también vestir la camiseta Junior. Todo jugador quiere vestir la camiseta Junior, y la camiseta Junior significa mucho, y eso te da la importancia de estar en la Selección Colombia. Así que Barranquilla es la casa de la Selección, y quien no quiere pisar esta cancha con 60.000 espectadores, y esperamos que la gente también venga y apoye, se abone, y que también sepa que ello hace parte de esta familia. Bueno, no te puedo responder el pasado, porque para mí ya pasó. Queda el presente y el futuro que es incierto. El presente lo voy a vivir cada día. Voy a entregar el máximo de mí, y voy a entrenarme, como todo jugador top, tiene que entrenarse, y demostrarle al grupo, a mis compañeros, que tenemos la posibilidad grande de quedar en victoria del fútbol colombiano, y a nivel internacional, así que vengo con esa admisión de poder ganar cosas importantes.